Duro Este es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil, que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, que lloras se hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil, que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, dulce su lugar, puedes creer. Ser feliz es gratis, ser feliz. Solamente tienes que sentir que tú podrás soñar y tus sueños serán realidad. Agarra tu vida. Agarra tu vida. Agarra tu vida. Vivir por vivir, volar por volar. Reír o llorar, reír o llorar de felicidad. Agarra tu vida. Ya verás, si quieres llegar al final, llegará. Agarra tu vida. Y ti la ! Era vida. Tú partic. Agarra tu vida. ��자 en temer. Agarra tu vida. Agarra tu vida. Sentir por sentir que puedes llegar Solamente tienes que querer Es poder, si quieres probar Si no lo intentas Y ya verás, tú verás Si quieres llegar al final Te darás, agarra tu vida Y dirá, na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar Na, 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 na No dudes, abre los ojos Despierta y ponte a soñar Guarda los buenos recuerdos Para los malos momentos Y escucha, apúntate la vida A decir lo que sientes A sentir lo que vales A soñar lo que quieres Y a saber que te sobra Contener lo que tienes Ser feliz es gratis Ser feliz Tú verás, tú verás Que todos tus sueños Serán realidad Agarra tu vida Y dirá, na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar Na, 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 na No dudes, abre los ojos Despierta y ponte a soñar Na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar Na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar